¡Qué hábito bendito loco ese de Cornelio! ¡Uy! Pero ya no sé lo que yo voy a hacer ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¡Cuál loco! ¡Aquí lo voy a venir más ahora mismo! ¡Y tú, entra para adentro! ¡Entra para adentro! ¡Usted no está venido! ¡Aquí lo voy a ir! ¡Aquí lo voy a ir! ¡Hola, Nathalie! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cornelio? ¡Ay, muy bien! ¿Pues quieres jugar conmigo? ¡Ay, no puedo! Es que estoy buscando botellas para venderlas y así comprar comida ¡Ah, pero ayer ya entró ahí una lejana de buscársela! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Bendice esa niña con tan buen corazón! ¿Y para dónde va esta muchacha con esa botella? Por aquí no hay más Ayúdame, señor Con este viaje y dos más que yo de, podré comprar comida A ver si me dura una semana ¡Vamos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vamos a tomar con esa botella! ¡No, sí! Dime, mire! Las cosas de la casa todos me las van a sacar más afuera para hacerle ser loco Usted la está volviendo loca ¡Entra para adentro! ¡Hágame el favor! Y usted! ¿Qué usted hace hablando con la hija mía? Dígame, ¿cómo usted se atreve a hablar con la hija mía? Está yendo bacterias y enfermedades a mi casa. ¡Gual loco! ¡Váyase a bañar! ¡Mire qué majo usted tiene! ¡Jesús, santo Dios! ¡Pero y este loco de dónde salió! ¡Con cara de loco y delincuente! ¡Alte para adentro! ¡Venga la botella! ¡Y llévala donde usted encontró! ¡Pues estamos locos hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, muy buenos días. Gracias realmente por acudir tan pronto al llamado. Y Miguel, muchas gracias por acudir. Era necesario que usted tuviera para darle la información. Incluso, dije que, pedí que dejaran a la niña en la sala para poder explicarle la situación que quiero expresarle en esta mañana. Sí, doctor. Dígame, ¿cuál es la situación? Porque estamos de bastante intrigado. No sabemos. Salí de mi trabajo disparado. Estamos, mire, doctor. Le entiendo, mire. Realmente, para mí es muy difícil tener que expresarle lo que les voy a decir en este momento. Pero, Natalie realmente necesita, de urgencia, un trasplante de riñón. Lamentablemente, sus riñones están a punto de colapsar. Y máximo, máximo, yo les doy dos meses. ¿Cuánto cuesta, doctor, un riñón? Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea. No se trata del dinero. Se trata de que ahora hay que pensar en buscar cómo poner la niña en una lista de espera para que un donante compatible pueda, entonces, nosotros poder encontrarlo y ponerla ahí en esa lista. Que ella ahora mismo, si la ponemos, sería el número 45 y vamos por el 25 ahora mismo. Pero acá no la hace analítica. Nadie sabe si nosotros somos compatibles con ella. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Nosotros estamos dispuestos a dar lo que sea por el niño. Bueno, yo les dije, nosotros vamos a hacer todo lo posible de ayudarla, de ver cómo lo hacemos, pero ahora lo que nos toca es esperar y que pueda suceder un milagro. ¡Ay, milagro! ¿Qué haremos, doctor? Hasta ahora, esperamos. Por favor, doctor, ayúden. Lo necesitamos, por favor. Hacemos lo que sea, doctor, lo que sea. Por favor. Haremos lo posible. Haremos la manera de pagar para que nos pongan encima de la lista. Como les dije, no es un asunto de dinero y eso es algo que viola también nuestro principio. No podríamos hacer algo así. Así que solamente les pido que peran. Doctor, el dinero no puede todo, doctor. En este caso no. Lo lamento mucho, lo siento. Lo siento mucho. Y por qué tu carita está tan triste. El doctor me dijo que me vaya a morir. ¿Cómo? No, pero una personita así, tan buena como tú, no puede morirse. Pero, ¿qué dijo que tú tienes? Me falta un riñón. ¿Cómo va a ser? Y... Y encontraron... Lo encontraron, ¿verdad? No me espera de mí esa muchacha que no ha entrado a la casa Pero mírala ahí hablando con el mugroso ese Tantas veces que le he dicho que no me hable con ese mugroso Pero qué pique, pero tú verás lo que yo voy a hacer Él tiene arte en el título O.S. de Cornelio Pero yo no sé lo que yo voy a hacer Él es lo que yo voy a hacer Él es ese poco, ese loco Tú verás, tú verás Mira tú, cual loco ¡Vamos a mi casa ahora mismo! Y tú, entra para adentro Entra para adentro, usted no sabe nada Vaya, váyase de mi casa, cual es loco Si te encuentras hablando con mi hija Eso es lo que tú te mereces, polvogroso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le hago daño Nadie le hace con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia Pero mira, tu bebé, mira tu grosso, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Pero qué peste tiene este hombre, pero mira qué peste, pero no, brote increíble, ay, qué asco, pero pásale aquí loco, pásale aquí, pero no me faltaba esto, pásale aquí, pero ¿qué les está pasando Dios mío? No te pasó nada, simplemente que este grosso se cayó, el sucio parece que lo tumbó, señora, el doctor Cruz le está esperando, pasen por favor, y usted también, señor, y ahora que uno pasara, porque él también, él va con nosotros, sí, él va con ustedes, pero no, 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 este es grosso, sí señora, de ninguna manera yo pienso compartir el consultorio con este grosso, usted prefiere que se pierda la cita, entonces, no, no, señorita, no, no pasa, Pero como tú estás, para mí es que es un grosso, ven, no te vas pegando, toma el pecho, sí, pero Dios mío, qué absurdo es todo esto, ¿cómo están ustedes? Estamos molestos, doctor, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué ocurre? Doctor, ¿qué significa todo esto? ¿Y este loco qué hace aquí en este consultorio? Saque a este loco de aquí que me está matando el mal olor Ya veo que conocieron a Cornelia Doctor, saque a ese loco, lo voy a sacar yo, ¿usted no le da el mal olor? Señora, yo quiero que paremos un poquito el berrinche ¿Berrinche de qué, doctor? ¿Qué hace ese loco aquí? Cornelio, Cornelio, mira, yo te dije que ellos, tú no tienes que pagar, ellos van a asumir el pago, tú no tienes que hacerlo ¿El pago de qué? ¿La consulta de este loco? Pero usted se está volviendo loco, doctor No lo va a cargar a nosotros, doctor No, doctor, usted está equivocado, doctor Una vez más le vuelvo a decir Paren el berrinche Y piensen bien cómo ustedes están actuando ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Se trata De que este hombre Que vende botella Que se gana la vida de esa manera Ha decidido Donar su riñón Para su hija ¿Qué? Y aparte de eso No, eso no es cierto Ha traído todo su dinero Para poder pagar la operación Y ustedes así se comportan Él va a donar el riñón para mi hija Él va a donar el riñón Después de haber buscado tantos donantes La única persona Compatible Es Cornelio Este hombre que usted ve aquí Eso no es cierto Así es Sí es cierto Ay, doctor Te admiro, Cornelio Eres un buen hombre ¿Qué gran corazón tienes, Cornelio? ¿Qué gran corazón tienes? Guarda tu dinero No necesitas pagar No, Cornelio La vida de mi hija va a ser salvada Así es Y después de Dios Es gracias a este hombre Guarda tu dinero Guardalo 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 No te preocupes Cornelio No, yo no te voy a lastimar, Cornelio Perdóname, Cornelio Muchas gracias por salvar la vida de mi hija Perdóname, Cornelio Perdóname, Cornelio Perdóname, Cornelio Perdóname Gracias, Cornelio Por ser mala vida de mi hija Gracias Hola ¿Cómo te sientes, Cornelio? Mira lo que te preparé. Te preparé un caldito de pollo para que cojas fuerza. Gracias. Vamos a comer un poquito. Vamos a comer un poquito. Ay, tú no te imaginas lo feliz que yo estoy de tenerte aquí. Otro poquito. Estoy feliz. Nuestra casa va a ser siempre, siempre va a estar a tu disposición. Gracias. Sí. ¿Entendiste? Te voy a buscar un poquito de esto. Gracias, Cornelio, por lo que tú has hecho. Muchas gracias. Gracias. Ustedes son como mis hermanos. Hola, princesa. ¿Cómo está la princesa de mamá? Mira lo que mamá te trajo un caldito para que te me recupere mi muñeca. ¿Cómo te me sientes? ¿Te sientes mejor? Ven, mi amor. Vamos a tomar un caldito. Que me recupere rápido. Tu amigo Cornelio está en la habitación de al lado y se está recuperando rápido. Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, mucha voluntad. No te preocupes. Que él está ahí. Mamá lo está cuidando igual que a ti. ¿Oíste? Ven, mi amor. Vamos a tomar este caldito. Que mamá te hizo. Abre la boquita. Sí. Una vez más. Ay, qué feliz está mamá. Debe estar recuperada, mi amor. Abre la boquita. Te sientes bien, ¿verdad que sí? Yo le doy gracias a Dios porque me permitió. Me permitió salvarte la vida, mi amor. Y a Cornelio sobre todo. Él es un buen hombre. Y un buen amigo. La verdad que sí. No podemos decir que amamos a Dios a quien nunca hemos visto cuando ultrajamos y maltratamos a nuestro prójimo que está a nuestro lado. La Biblia dice que nosotros como seres humanos no podemos hacer acepción de personas. Independientemente de cuál sea el grado social, el color, la etnia. Si tiene o no tiene dinero una persona, usted y yo no podemos marcar diferencia entre una y otra delante de la presencia del Señor. Porque un ser humano no puede valer por lo que tiene, sino por lo que es en esencia. Como pudimos ver en este video, aquel mendigo tenía un noble y poderoso corazón. Pero los hombres regularmente siempre se fijan de la fachada exterior, de la apariencia. Y por la apariencia que tenían, lo maltrataban, lo ultrajaban. No sabiendo ellos que en un futuro aquel hombre sería el instrumento que Dios iba a utilizar para salvarles la vida. Hay un llamado de parte de Dios para que como seres humanos despertemos a la realidad de que todos somos iguales. Y tenemos un alto valor delante de la presencia del Señor. Y que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Es tiempo de hacer el bien. Es tiempo de levantar al que está necesitado y al que está caído. Y es tiempo de glorificar el nombre del Dios que nos colocó sobre la parte del planeta Tierra. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.